Y esta es muy buena, por eso la he compartido, porque el bofetón tuitero que se ha llevado J. Jordi el otro día, o que se llevó el otro día, cuando trató de hacerse el listín con el tema de Vinicius, con el famoso yo soy racista también, al final le salió pues como le tenía que salir, que era hasta normal, y me parece incluso poco, incluso poco lo que le pasó. Pero resulta, bueno, ya estaréis seguramente al tanto de todo el embrollo, ¿vale? O sea, ya J. Jordi va del listín, y claro, es que todo el mundo es racista, y no sé quién es racista, yo también soy racista, y tal y cual. Bueno, pues si os vais precisamente a Twitter y veis las respuestas que se ha llevado, o sea, es como un sonorísimo bofetón que obviamente le tiene que haber resonado hasta en la garganta. Porque, aparte de que es jugar con fuego, lo de ponerte tú de racista en unos momentos como estamos viviendo, obviamente, obviamente, no es lo más inteligente. Y es normal que la gente, si leéis las 4.200 respuestas que le han dado, os deis cuenta de que la gente le está haciendo entender que está yendo de sobrado, y al final le están cayendo, pero por todos los lados. O sea, por absolutamente todos los lados. Porque es inaudito que encima vayas a jugar con el rollo racista, intentando elevarte a ti mismo a la categoría de racista, porque claro, es que cualquiera que hace una crítica a Vinicius es racista. No, amigo, no. No. Tú sabes que no. Que le llamen mono en los estadios no es una broma. No es una broma. No lo es para nada. Que le cuelguen un muñeco de un puente no es una broma. Y sin embargo, tú estás frivolizando con un tema que debería ser tremendamente serio y en el que todo el mundo del fútbol tendría que estar unido. Y por el contrario, lo que tú sacas aquí es la frivolidad y al final, lógicamente, te arrean en toda la cara y te lo mereces. Te lo mereces por, como digo, frivolizar con un tema con el que no deberías frivolizar en la vida. En la vida, porque lo que tiene que estar sufriendo ese chaval en silencio, o sea, seguramente no lo has conocido tú en tu vida. En tu vida. O sea, es increíble que realmente seas capaz de frivolizar con un tema que desde luego debería ser de todo menos carne de frivolidades ni nada parecido. Me parece absolutamente barrio bajero, triste y lamentable. ¡Gracias!